¡A la buena! ¡Oh! ¡Tegao! ¡Tegao! ¡Oh! ¡Tegao! ¡Tegao! ¡Atención! ¡Uuuuh! ¡Más, más! ¿Y si lo que se vio entero? ¡Muy, muy, muy galísimo! ¡Muy, muy galpado! ¡Está pegando con la cola! ¡Muy, ahí, ahí! ¡Para, para, para! ¿Para, para, para? Sí, para, está, va para allá. ¿Me tomas freno? No sé, según tú, ¿sabes lo que tienes ahí? No sé, yo no lo tengo muy frenado. ¡No, pues te lo vives, te lo vives! ¡Para, para, para! ¡Muy, te lo meto mucho freno! ¡Muy, te lo meto! Me, te lo meto. ¡Muy, te lo meto! ¡Muy, te lo meto! ¡Vamos, alex! Gracias.